¡Revuelta en el fenopático! ¡Se ha reunido la asamblea de Májaras, se ha reunido la asamblea de Májaras, se ha reunido la asamblea de Májaras, ha decidido mañana sol! ¡El hombre del tiempo está en tu cara! ¡Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana! ¡Revuelta en el fenopático! ¡El hombre del tiempo caro! ¡Se ha reunido la asamblea de Májaras, se ha reunido la asamblea de Májaras, ha decidido mañana sol! ¡Se ha reunido la asamblea de Májaras, se ha reunido la asamblea de Májaras, se ha reunido la asamblea de Májaras, ha decidido mañana sol! ¡Y buen tiempo!